¿Qué tal chicas, chicas? Bienvenidos a un nuevo video Probablemente vienes llegando del colegio Vienes cansado luego de aprender un montón de cosas Y llegas hasta tu computador a ver Juega Germán ¿No? A descansar, a relajarte A dejar de aprender por un momento ¿No? Pero bueno, te equivocaste porque hoy vamos A aprender en Juega Germán Juega Germán se acaba de convertir en un canal Educativo ¿Ah? Vamos a enseñar la ciencia La matemática desde ahora en adelante Juega Germán te va a hacer crecer el coeficiente Intelectual de hecho ¿Ah? Juega Germán desde ahora Adelante es un canal educativo Hoy vamos a aprender datos increíblemente Interesantes que no sabías y que Tampoco te van a servir en la vida probablemente Pero de todas formas los vas a tener ahí por si acaso alguien te pregunta Tú dices ah yo sé eso gracias a Juega Germán Habíamos hecho un video así con cosas interesantes Pero encontré otros datos bastante interesantes Que tú puedes saber así que vamos a hacer la parte 2 si puedes decirle así Pero antes de pasar te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya si no estás suscrito Baje la pantallita Apreta el botón suscribirte y también activa la campanita Para que YouTube te avise y te diga todos los días Germán, Germán subió video Germán subió video Y también visítame en Instagram Estoy como Germán Garmendia Dejame un like, un comentario y un besito también Así que sin más preámbulos vamos a empezar con estos DATOS CURIOSOS Que no tenías por qué saber pero los vas a saber igual Y... Punto número 1 Los canguros Los ingleses le preguntaron el nombre de este animal a un indígena australiano Él contestó CANGURU Que le dio origen a la palabra CANGURO Que es el nombre del animal en inglés Pero CANGURU significa No le entiendo Ok O sea, este colonizador básicamente llegó y preguntó Oye, ¿qué es este animal raro que está saltando por ahí? Y el tipo dijo Ah, no sé Damas y caballeros Este animal se llama No sé Cuesta creer que este dato es verdad Pero al parecer por lo que busqué en internet el dato es verdad Literalmente la palabra CANGURU significa No le entiendo Es como si yo voy a un país nuevo y pregunto Oye, ¿tú sabes qué es esto? El tipo me responde Ey, deja de reventarme las pelotas por favor Y yo ahí como que Oh, por Dios, qué nombre tan interesante Está raro, está raro, está raro Número 2 El sexo en la antigua Inglaterra Para tener sexo en la antigua Inglaterra había que pedirle permiso al rey Quien lo autorizaba a través de una placa que decía FURNICATION UNDER CONSENT OF THE KING Que significa F-U-C-K Que todos ustedes saben qué palabra es No la voy a decir ahí porque... De hecho siempre la digo No sé por qué ahora me ando filtrando, ah La cual le dio origen a la palabra Ok, este dato yo ya lo sabía Creo que es un dato bastante conocido Pero sigue siendo interesante Dato número 3 La palabra OK Durante la guerra de secesión Cuando regresaban las tropas a sus carteles sin tener ninguna baja Ponían en una gran pizarra CERO KILL ¿Qué quiere decir? CERO MUERTO De ahí proviene la expresión OK Que quiere decir que todo está bien O sea, cuando uno dice OK La O es un cero básicamente O sea, en vez de decir OK ahora Hay que decir CERO KILL Oye, ¿cómo estás? CERO KILL Es un dato curioso Desde ahora lo vas a saber para toda la vida Y no te lo vas a poder borrar del cerebro, ¿eh? Número 4 La verdad Los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad en un juicio En vez de jurar sobre la Biblia como en la actualidad Ok, yo no tenía la más remota idea de que en la actualidad hacíamos eso Pero bueno, ok, vamos a continuar Lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha De esta antigua costumbre procede la palabra TESTIFICAR ¡Me estás diventando a las pilotas! No, la palabra TESTIFICAR viene de apretarse Origen de la palabra TESTIFICAR No, esto no me lo creo No me lo creo El extraño origen de la palabra TESTIFICAR Y como la otra TESTICULUSUS Es el resultado de la unión a su vez de palabras TESTIGO Y la segunda DIMINUTIVO CULUS La palabra TESTICULUS significa en latín PEQUEÑOS TESTIGOS Ok, aparentemente este dato es completamente verdad Como que cada día se aprende algo nuevo Tú estarás pensando Germán ¿De qué me sirve saber esta información ahora? ¿De qué me sirve saber que los romanos se apretaban ahí los testículos? No sé, puedes ocuparlo para impresionar a alguna chica que te guste Y que quieras que sea tu novia o algo así Hola guapetona Uy, hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿sabías que la palabra TESTIFICAR viene de apretarse los testículos? ¡Oh, por Dios, qué interesante hazme tuya! 100% seguro que eso va a pasar 100% seguro Número 5 La voz femenina La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino Según el profesor Michael Hunter De la Universidad de Sheffield Sheffield El tono de la voz femenina posee sonidos más complejos que la masculina Por eso toma todo el área auditiva del cerebro masculino Mientras que la voz del hombre Solo ocupa un área sub-talámica De aquí que en muchas ocasiones Las mujeres se quejen de que los hombres no las escuchan Ya que lo que hacen es desconectar por una razón puramente fisiológica Ah, ok Número 6 Las estatuas Si una caballa en el parque de una persona A caballo tiene dos patas en el aire La persona murió en combate Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire La persona murió de heridas recibidas en combate Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo La persona murió de causas naturales O sea, si tu estatua en el parque tiene dos patas arriba el caballo Quiere decir que muriste como un héroe Como un ganador Defendiendo tu patria Si tu estatua tiene las cuatro patas en el piso Quiere decir que muriste por un refrio o algo así No muy épico, no muy heroico Pero igual tiene su estatua Número 7 Las matemáticas Multiplicando 111.111.111 por 111.111.111 Se obtiene Todo ese número Que es 1,2,3,4,5,6,7,8,9 7,6,5,4,3,2,1 Mira que interesante Eso es algo que no sabías O nunca vas a ocupar en tu vida Pero ahora lo sabes De nada Oye guapo, ¿sabías que se multiplica 111.111 por 111? ¡Oh pero por dios que interesante! Los diestros viven 11 años más que los zurdos O sea, no hay ninguna información acá Ningún artículo científico que pruebe lo que estás diciendo Es como que yo apareciera de la nada y diga ¿Y sabías tú que las personas que se llaman José viven 20 años más que las personas que no se llaman José? Ok, bueno, cuídate mucho, chao Sin darte ninguna información te digo que te vas a morir más pronto Y ya, no te digo nada más Ahí como que te tiro la información Tú haz lo que quieras con ella Número 9 Yucatán, México Nuevamente un conquistador entendió mal Al preguntarle a un indígena del lugar como se llamaba aquella zona El indígena contestó Yucatán O en castellano Yo no soy de aquí Cuesta pensar que la cantidad de conquistadores que llegaron preguntando Oye, ¿cómo se llama este lugar? Nombraron un montón de lugares simplemente por el hecho de que no sabían cómo hablar el idioma local De hecho, ¿sabían ustedes que Ciudad de México significa Mi mamá no me deja hablar con extraños? ¿Y sabías tú que Buenos Aires significa Deja de reventarme las pelotas, por favor? ¿Quién juega, Germán? ¡Aprendes todos los días! Número 10 La Coca-Cola El color de esta bebida fue en un principio verde ¿Qué quieres que haga con esa información? Te aplaudo Vale, vale, gracias Número 11 La risa 15 risas al día es en promedio lo que una persona se ríe normalmente O sea, aunque seas la persona más amargada del mundo, odies tu existencia y te deprimas todo el día Al parecer todos nos reímos en promedio 15 veces al día Otro dato interesante es que hay una forma de ganar dinero simplemente por el hecho de estar existiendo Estoy hablando obviamente de Nimses Nimses es una aplicación que transforma tu vida en un juego de red social Una vez que te registras, empiezas automáticamente a recibir una moneda llamada Nim Literalmente desde que te registras, ganas un Nim por minuto Ni siquiera tienes que ocupar la aplicación o tenerla abierta Solo por el hecho de existir y por haberte registrado, ya estás ganando un Nim por minuto Todo, todo, todo lo que está en la aplicación está evaluado en NIMS Y mientras más NIMS tienes, más influencia, poder y llegada tienes Y aquí es cuando se pone interesante Imagínate si todas las personas llegásemos a ocupar Nimses Sería algo increíblemente loquísimo, sería algo como sacado de una película de ficción o algo así, ¿no? La idea es que en el futuro con tus propios NIMS puedas comprarte, no sé, tu siguiente auto O también puedes comprarte la ropa de Garmendia Clothing ahí en germangarmendia.com Tu vas ganando Nims solo por el hecho de registrarte y automáticamente ya eres el dueño de todos estos NIMS Los puedes guardar y todo el mundo puede ver cuántos NIMS tienes y cuán poderoso eres Puedes ser un usuario regular o puedes seguir tratando de hacer crecer tu influencia para convertirte en un usuario icon Y como puedes ver en lo que estoy haciendo yo, ya tengo 32 billones de NIMS No es malo, ¿eh? No es malo NIMS se basa en la idea de que básicamente solo por el hecho de estar viviendo respirando se puede ganar dinero O sea, es literalmente ganar dinero solo por el hecho de estar existiendo Lo cual sinceramente es como la mejor idea del siglo XXI, ¿eh? No es malo Oye, ¿y tú en qué trabajas? Bueno, básicamente gano dinero por respirar Descárgala ahora, ya está el link en la descripción Y obviamente agrégame en mi perfil Una vez que la descargues invita a tus amigos para que ellos también puedan ganar un montón de NIMS Y también tú ganar un poco más Es sinceramente el mejor momento para registrarse ahora ya Y de hecho también ocupa el código germán para yo también ganar NIMS, ¿eh? Código germán ahora ya, úsalo Pero bueno, sigamos con los datos interesantones del día, ¿no? Dato número 13 Las cucarachas A las cucarachas si se les corta la cabeza mueren recién al noveno día Pero de hambre más encima O sea, tú agarras una cucaracha, le cortas la cabeza ¡Chapa! En vez de la cucaracha de morir como cualquier otra cosa viviente Mueren al noveno día pero más encima de hambre, de sed, de aburrimiento Mueren de cualquier cosa excepto, excepto del hecho de haber perdido la cabeza Interesante Número 14 Estornudar Es imposible estornudar con los ojos abiertos Ok, he visto este dato curioso por todos lados Y cada vez que lo veo intento estornudar con los ojos abiertos Ok, voy a tratar de estornudar No sé si puedo estornudar de verdad Sin que me salga de verdad Tendría que ser como No, no puedo Ok, la próxima vez que intente estornudar Voy a, voy a concentrarme en mirar Voy a tener los ojos abiertos ahí O de hecho cuando siente el estornudo Voy a agarrar un video Me voy a grabar A ver si puedo De hecho, si tú puedes estornudar con los ojos abiertos Mándame un video por Twitter, por Instagram No sé por donde sea Pero por favor, mándamelo Me rehúso a pensar Que esto sea verdad Es que me rehúso a pensar Que una persona no puede estornudar con los ojos abiertos O sea, es muy simple Pero me molesta Dato 16 Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar Ah, ok ¿Y a quién le chupa un huevo? No diga eso 17 Los mosquitos tienen dientes Ok Siguiente dato Los cementerios Sabías tú que la palabra cementerio significa dormitorio en griego antiguo Siguiente dato Pepe En los conventos durante la lectura de las sagradas escrituras Al referirse a San José Decían siempre Pater patitubis Y así es como nació llamar Pepe a los Josés Si no sabías por qué le dicen Pepe a los Josés Es porque en realidad se llaman Pater putatubis Por favor, si tienes un amigo que se llama José Te lo pido por favor con toda mi alma Desde ahora en adelante dile por favor Pates putatubis Por favor, por favor Quiero ver a todos los Josés del mundo en Twitter Que se llamen Pater putatubis Por favor, necesito Este es mi máximo logro como youtuber Por favor, cambiar el nombre de los Josés A Pater putatubis Y así es como todos los Josés del mundo odiaron al Germán Siguiente dato American Airlines Ahorró 40.000 dólares en 1987 Al eliminar una aceituna de cada plato de comida que servía en primera clase 40.000 dólares en un año Solo por el hecho de sacar una pequeña aceituna de la comida Me está diciendo que al año una aceituna por cada persona en primera clase Sale 40.000 dólares al año Siguiente dato completamente inútil Un oso En 1849 Un oso fue acusado de sembrar el terror entre los habitantes de una localidad alemana Y llevado a los tribunales por ello What? Un oso salió a sembrar el telol En serio, ¿alguien se llevó a los tribunales a un oso? O sea, ¿lo pusieron ahí en el estrado ahí? Señor oso, ¿cómo se declara usted? Pero bueno, si quieres ver otro video te voy a dejar un video por acá Haz el click ahora ya Y suscríbete que subo video todos los días Y no olvides activar la campanita y suscribirte obviamente Y también seguirme en Instagram Así que nada, ahí está el video Ah, espero que está muy genial Es un playlist Pero un montón de videos Ahí está Ok, mira que hermoso video Así que nada, te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Te mando un besito Bye bye